Hoy les traigo algunos datos curiosos que probablemente no sabían, pero de fijo les van a interesar sobre, nunca van a adivinar qué marca. Heineken. Es que están cumpliendo 150 años, mi broker. Vengan, les contamos. Resulta que de 1920 a 1933 se dio la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Yo sé, difícil de creer. Una vez que Roosevelt le puso fin, dijo, este sería un gran momento para una cerveza. Con esto bastó para que Heineken se pusiera a correr y se convirtiera en la primera cerveza en Estados Unidos importada después de la prohibición. Freddy Heineken le hizo cosquillas a su cerveza y como pueden ver las dos están inclinadas y hacen una sonrisa. Pero eso no es todo porque esta botella no solo tiene una sonrisa, sino que además es un ladrillo. Sí, esta botella fue diseñada para utilizarse en construcciones, buenos momentos y mejores construcciones. Pero lo más curioso de todo es su dedicación a los buenos momentos. Para su 150 aniversario, Heineken trabajó con un grupo de científicos de comportamiento para crear un índice de los buenos momentos. Según los resultados, un 88% de los mejores momentos fueron inesperados. Así que ya saben, hábranse una Heineken, encuentren su buen momento. Quizás es por eso que Freddy Heineken en algún momento dijo, yo no vendo cerveza, vendo que es el guía. Salud.